¿Aló? Bueno, sí, como dijo mi hermano Tony Flex, si todavía no estás suscrito, suscríbete en nuestro canal y esta noche queremos reengraciar a directamente de Cuba, DJ Vega en las máquinas, Mago, y esta noche se inicia así. Ok, empezamos con el primer paso, ok, vamos a empezar con el primer paso, la única cosa que tenemos que hacer es flexionar los pies y vamos a hacer cuatro movimientos de la cintura, uno, dos, tres, cuatro, ok, vamos a hacerlo de nuevo y uno, dos, tres, cuatro, ok. A este movimiento de la cintura vamos a agregarle el brazo derecho, el brazo derecho, pongo en esta posición y voy para abajo en cuatro tiempos, ok, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, ok, y uno, dos, tres, cuatro, ok. Ok, vamos a agregar el primer paso, vamos a mover la cintura y vamos a bajar el brazo hacia abajo y uno, dos, tres, cuatro, aquí me fermo, ok, otra vez, vamos a hacerlo de nuevo, tres y uno, dos, tres, cuatro, hasta ahí está. El segundo paso es muy simple, el segundo paso es esto, estiro las manos y con el brazo derecho hago este movimiento, este es el segundo paso, ok, siempre vamos a mantener las piernas flexionadas, ok, vamos a hacerlo, ok, vamos a agregar el primer paso con el segundo. Tres y uno, dos, tres, cuatro, vamos a repetirlo, tres y uno, dos, tres, cuatro, ok, vamos a seguir el tercer paso, el tercer paso, siempre con los pies flexionados y vamos a abrir las manos y mover la cintura de esta manera, ta, 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 ahora. Ok, vamos a hacerlo de nuevo, tres y uno, dos, tres, cuatro, vamos a hacerlo de nuevo y uno, dos, tres, cuatro, ok. Ok, este movimiento vamos a hacerlo un poquitico más rápido, ok, un poquitico más rápido sería esto y pa, 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 ok, vamos a hacerlo de nuevo, tres y pa, 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 ok, vamos a hacer el primo paso, el segundo paso y el tercer paso, ok. Ok, vamos a ver, tres y uno, dos, tres, cuatro, stop, segundo paso, tercer paso, ok. Ok, vamos a hacerlo de nuevo, tres y, el uno, el dos, el tres, ok, vamos a hacerlo de nuevo, tres y, uno, dos, tres, cuatro, pam, 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 ok. Ok, vamos a hacer el cuarto movimiento, cuarto movimiento, ok, siempre con los pies flexionados, las manos van a hacer esto, dentro, fuera, ok, dentro, fuera. Con el brazo derecho, dentro, fuera, izquierdo, dentro, fuera, ok, vamos a hacerlo, derecho, dentro, fuera, izquierdo, dentro, fuera, ok, este es el cuarto movimiento y, dentro, fuera, dentro, fuera, ahora vamos a hacer las dos juntas, dentro, fuera. Vamos a hacerlo, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Vamos ahora, a agregarle el movimiento de la cintura, el que hicimos en el tercer paso, es siempre lo mismo, pa, 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 ok, pa, 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 ba. Vamos a hacerlo, y pa, 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 de nuevo, y pa, 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 vamos a hacerlo con el movimiento de la cintura, y pa, 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 este movimiento vamos a hacerlo como el tercero, más rápido, ok, 3, 2, 1, y pa, 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 ok, vamos a hacer ahora el 1, el 2, el 3, y el 4, ok, vamos a ver, 3, y 1, 2, 3, 4, ok, vamos de nuevo, 3, 2, 1, y 1, 2, 3, 4, ok, vamos a agregarle al cuarto movimiento esto una cosa importante muchachos, no separa la cintura, la cintura siempre tiene que hacer este movimiento y, cha, 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 ok, vamos a hacerlo el cuarto, solo el cuarto movimiento, 3, y, de nuevo, 3, y, ok, vamos a hacer el 1, el 2, el 3, y el 4, vamos a ver, 3, 2, 1, y, 1, 2, 3, 4, 1, cha, 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 brazo, y, ta, 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 ah, ah ¿cómo va mi gente? ahora eso lo repetimos dos veces, el 4 movimiento lo repetimos dos veces, ok, sería todo el inicio y seguimos adelante, sería del inicio 3, y, 1, 2, 3, 4, 1, y, 1, 2, 3, 4, 5, y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, ah, de nuevo, 3, 4, 5, 6, ah, ah, dos veces, ok, ok, esta secuencia se repite, esta secuencia se repite dos veces, nosotros vamos a hacer este movimiento, 1, 2, 3, 4, pum, pam, 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 eh, rompe, 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 ah, ah ¿Halo? ¿Halo? ¡Halo, halo, halo, halo!